Hola mis chicas preciosas, aquí está la segunda parte de la transformación de la cocina. En esta ocasión te voy a presentar cómo vamos a cambiar y transformar el aspecto de este comedor. Esta parte, esto es un folio, un adhesivo que le he puesto, papel decorativo. Entonces vamos a cambiar todo esto de una forma fácil, rápida, económica y sencilla, solo con pintura. Este sofá, al momento lo voy a dejar así porque no sé si lo vaya a tapizar o qué. Pero hasta ahora, hasta el momento voy a cambiar el color de la mesa, de esta mesa. Ya miren que el papel ya tiene más de dos años que ya yo lo he puesto aquí y aún se ve bien. Y voy a pintar. Entonces, con una pistola, esto es fácil de retirar. Con una pistola de aire caliente o un blower, le pasamos aire por toda parte. Principalmente comenzamos por las orillas, todos los contornos y vamos pasando, soplando el aire. Así, esto se va a levantar el adhesivo y va a ser fácil para poder desprender. No se va a dañar la madera porque ya yo he hecho esto y se lo garantizo que queda muy bien. Miren ahí como se va notando, levantando el papel. Aquí les muestro como se ve, bien fácil de retirar. Y así vamos a hacer por todas partes. Una vez que lo hagamos, entonces vamos a, con esta mezcla que es para retirar adhesivo, pegamento y esas cosas, vamos a retirarlo. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque hace mucho tiempo que ya esto está pegado. Entonces, para lo que yo quiero, que es pintar la mesa, no va a ser conveniente porque va a estar como un poquito pegajoso, chicloso. No es mucho lo que está pegado, pero quiero limar o lijar un poco la mesa y no puedo con este pegamento que se ha quedado del papel adhesivo. Entonces, vamos a pegar, miren, como va desprendiendo el pegamento que tenía y con una espátula fácilmente lo retiramos. Después que lo retiramos con la espátula, entonces lavamos la mesa, limpiamos muy bien la mesa para que el proceso se paralice y no siga, bueno, se paralice el proceso. Aquí está lavada la mesa, limpiada, ¿no? Y voy a lijar esto mismo. Aquí está con mi maquinita, es fácil, no pesa mucho, me gusta mucho porque esta es eléctrica y es fácil de manejar. Solamente estoy lijando en el mismo lado de la madera para que no haga rayadura, o sea que no sé, ¿cómo decir? No se pele o no tenga otro contorno en la madera. En una misma dirección voy lijando. Y así mismo va a ser toda parte de la mesa, alrededor, la mesa, la silla y las patas. Es bien suave. Es solo como para levantar un poco, hacer porosidad para que la madera, cuando yo la vaya a pintar, se impregne bien la pintura. Tomen bien chica los pasos que le voy a dar porque es una técnica diferente. Las patas y las mesas van a ser blancas, pero la parte superior le vamos a aplicar una forma, una técnica diferente y esto va a ser diluida con agua. Va a ser una muy buena cantidad de agua y un poquito de pintura. Va a ser como que la pintura estuviese aguada, ¿no? Miren, un poquito de pintura y más de agua. Esto es al ojo que lo estoy haciendo. No tengo medida, pero ustedes mismas van mirando cómo es que lo estoy haciendo y cómo va quedando. Esto es como para tintar la madera. Con ayuda de una esponjita o un rodillo o un rolo para pintar, vamos a pintar la superficie, la parte que tú quieras pintar. En este caso estoy pintando la parte de arriba de la mesa y lo estoy haciendo bien, bien, bien presionada para que se impregne todas las vetas y el diseño que tenga la madera. Eso es precioso este estilo, chicas. Confíen en el proceso. Al principio vamos a sentirnos como que, ay, Dios mío, no va a quedar ni nada de eso, pero mentira. Sí va a quedar y va a quedar preciosa. Una vez que le hagamos este proceso, entonces vamos a retirar toda la pintura con un paño seco. Tiene que ser un paño limpio y seco de algodón o de estas que utilizamos para pintar esta mopa y así. Cuando le pasen el paño no se asusten que se ha retirado todo porque esto es un proceso de tres partes, capa y capa, entre capa y capa van quedando. Aquí se ve la primera vez como que le he retirado todo, como que no se ve el trabajo que hemos hecho, pero una vez que se seque esta primera parte, vamos a hacer y repetir el proceso al menos tres veces hasta que tú hayas recibido o hayas logrado el color que desee. Ahora está hecho esto. Miren qué preciosa se ve. Me encanta mucho. Es una madera clarita, un tono blanco, pero aún así se nota la madera, se ven las vetas, el diseño bonito de toda la parte de la madera. Miren qué precioso. En sí, no sé, el celular no enfoca bien el color que es, pero es un color suave, blanco, muy lindo. Y con esta lija, tienen que buscar una lija el número más grande, la más fina y le van a dar un poquito para retirar algunos grumitos que sobresalen para que el acabado esté bien liso, bien bonito y sobre todo para abrir paso para el barniz o el diseñador que le vamos a poner a la madera. Asimismo, vamos a hacer bien suavecito y con la ayuda de la otra mano vamos mirando, o sea, vamos tocando qué parte está suave. Ustedes no lo sienten, pero yo siento la diferencia, la suavidad entre una parte y otra. Vamos a hacer, repetir todo este proceso a lo largo de la mesa y una vez que hayamos hecho esto, entonces procedemos limpiar la mesa bien, que no tenga polvo y le pasamos nuestro sellador o barniz. Esto tiene que ser sin color para que tu acabado sea el que está buscando. Y miren qué precioso, aquí se está notando mucho, se ve precioso este acabado que tiene. Me encantó muchísimo, muchísimo esta idea y me encantaría que ustedes la puedan recrear. Si le gusta, por favor, déjeme en su comentario qué le parece, qué le gusta. Si, esto lo pueden hacer en cualquier tipo de madera, no importa que sea una mesa, puede ser una silla también, le podemos cambiar el look a nuestra silla. Aquí le vamos a pasar y entonces lo que es la pata y las sillas la vamos a pintar, pero en blanco normal. Solamente la pintura blanca sin hacer ninguna técnica, ningún proceso. Aquí ya yo he lijado un poquito las sillas, la he limpiado y la estoy pintando todas sus partes. Entonces, la silla le he dado tres pases, tres partes y después le voy a pasar el barniz, tanto a las dos sillas y a las patas de la mesa. Me encantaría mucho que ustedes me dejen su comentario qué les parece este cambio que yo he hecho en el comedor. Cuídense mucho, bendiciones y no se pierda el próximo video que sería ahora la decoración. de nuestro comedor, nuestra cocina y todo. Y algunas cositas nuevas que he comprado ahora para nuestra cocina ya blanca, bonita y preciosa. Bendiciones y besote. Desarcate. Lanek. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!